El Espíritu Santo No. Con arrebato. 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 No. Con cervo. Con delirio mierda. El Espíritu Santo No. Con arrebato. 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 Ashur. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A partir del día de la fecha, los señores profesores serán cargo del café. Linda manera de empezar el día, ¿no? Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón. Te veo luego. No, no, no. El secreto de la literatura está en el ritmo. Es ahí, precisamente, en el ritmo donde respira la obra. Ahora, si ustedes ponen los acordes más significativos al principio, la obra crece. Por ejemplo, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte. ¿Entendieron? No entendieron un carajo. Hola. No, no me jodas, Patricia. Está tu mamá. El chico tiene cinco años ya. Ponele el canal erótico y venite para acá. Se enfermó para cagarte. El pequeño canal ya sabe que te venís a encamar conmigo. Patricia, Patricia, venite. Quiero pasar mi último cumpleaños fornicando, que es lo único que todavía se va a hacer bien. Me quedan tres espermatozoides, Patricia. Aprovechad o no seas pelotuda. No, no. El año que viene voy a estar muerto. Oye. Anda a la mierda. Te lo guardé especialmente. Te lo guardé especialmente. Está bien, pero dale, no se lo encajás a otro. Son las diez de la noche. Estoy a punto de cerrar. ¿A quién querés que le encaje este pollo en este barrio de mierda? Profesor, usted lo encargó. Se lo lleva. ¿Puede ser un cincuenta centavitos? Tengo que viajar hasta Willy. No me garparon un par de sopes. ¿Puede ser? Toma. ¿Una monedita? ¿Qué es esto? Un pollo, ese. ¿Qué quiere que lo meta en la máquina a los boletos, al pollo? Eh, profesor. Profesor. ¿Se olvida el paquete? Ah. Gracias. De nada. Si vosotros no lo hubierais sabido si no lo hubiera sabido nadie más que yo sus cartas y sus mentiras hubieran seguido alimentando mi ilusión como el primer año de su ausencia. Déjela tranquila, Cecilia. ¿Me hablás a mí? Sí, a usted, viejo degenerado. No, lo de degenerado está bien pero lo de viejo te lo guardás. No la joda más. Que no la joda más a Cecilia. ¿Quién es Cecilia? Su alumna. No salga el pelotudo porque le juro que le rompo el alma a patadas. Cecilia Antunes. ¿Quién es? Yo. Yo. Gracias. ¿Quién ha recordado el aniversario haciendo un llamamiento a la autodefensa? Bueno, saldría en España y México al mismo tiempo. Bueno. Pero tenés que tener la lista a fines de noviembre. No, 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 es poco tiempo. Tengo las clases. ¿Vos sabés cómo escribo? Pero hay una licencia. No, mirá, mejor lo que voy a pedir es un anticipo. ¿Eh? Sí. ¿Me oís? Me das 10.000 dólares si tenés la novela en noviembre. ¿Vos entendés la política de los israelíes en Medio Oriente? ...favorables a la reconciliación. Perdón, no, no se asusten. Vos sos el de la otra noche. ¿Qué es lo que te pasa? Quiero hablar con usted. Si venís a insultarme... No, 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 por favor, quiero hablar. En serio. Chetate. Quería pedirle perdón por lo del otro día. No quise decirle lo que le dije. Usted es un hombre con experiencia. Un viejo. Depende para qué. A mi edad, Thomas Mann escribió La montaña mágica. Goya pintó los fusilamientos. Chaykowski compuso su sinfonía patética. Bach tuvo hijos. Hasta para eso estoy en edad. No nos jodas más. ¿De qué estás hablando? De que se aprovechan porque es su alumna. Insinuá que me estoy aprovechando de una alumna. Fuera. Fuera, te vas de mi casa. ¿Qué pasa? Fuera, que te vayas. ¿Pero por qué? Te vas. Fuera de mi casa. Pero tómatela, pendejo de mierda. Vamos. Fuera de mi casa. Fuera, desví. Fuera, que te vayas. La puerta de abajo está cerrada. Cecilia está enganchada con usted. Ella me dijo que la primera vez que lo vio pensó que tenía cara de aburrido. Pero que a los diez minutos se dio cuenta de que era un hombre del que podía enamorarse. La palabra, por Dios, la palabra. No se dejen seducir por la fábula ingeniosa. El puto ingenio. No, un escritor no es más que la palabra en libertad. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Liberen la palabra. ¿Entienden, ignorante mío? Perdón, profesor. Profesor. ¿Pero no cree que los tiempos cambiaron un poquito? Se lo digo porque... Disculpe, ¿eh? Usted nos dijo que leyéramos en busca del tiempo perdido. Yo lo intenté. A las veinte páginas estaba así. Estaba así. Bueno, cuando se aburran con Proust, hagan zapping con Joyce. Está mal. Está mal. ¡Gracias! ¿Vos sos alumna mía? Sí ¿Cómo es tu nombre? María del Carmen Caruso Pero todos me llaman Cecilia Ah, yo odio el nombre María del Carmen Firmo mis poemas como Cecilia Durnin Y mi seudónimo literario ¿No sería más interesante primero escribir y después tener un seudónimo? Tengo tres libros de poesía ¿Publicados? No Este es el último ¿Qué edad tenés? Diecisiete ¿No te avergüenza? Me gustaría tanto que los leyera ¿Puede ser? No 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 Música What are you, don Gerardo? Propio y propio Mirá Mirá que albahaca Está bueno, ¿eh? ¿Qué tal? A jugar por el olor Che, ¿esto qué es? Macheto, macheto balsámico Ah Eh, ¿por qué no le sentís el gustito a la albahaca? Está buena, ¿no? Che, don Gerardo Eh, pibe ¿Por qué otra vez cuando te decidas a visitarme No me besas antes, ¿eh? Así me das tiempo para prepararte, por ejemplo, unos buenos tallarines Oye, me da, don Gerardo Yo quería decirte que Quiero que ilustres la portada de mi nuevo libro Bueno, me falta el final Ah Eh, che, pibe ¿Qué? Eh, es de coger Por supuesto, don Gerardo Entonces la leo esta misma noche Tu cuerpo se deshace entre mis huesos y juntos En marcha hacia el estallido entrañable de la madrugada Tallido entrañable Resignado Tallido, resignado ¿Por qué resignado? De joven Empecinado Tampoco no tiene por qué poner voluntad para hacer el amor No No, no, es entrañable La niña tiene razón Entrañable Y si entonces volvieron Hola Oye, sí Oye Dejate de joder, pendejo de mierda Tampoco no tiene ¿Por qué la vio? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? En el tren y usted la habló Estaba como loca Me habló, va a leer mi poema ¿Por qué mierda la buscó? No, un momentito No fue así No Fue ella Pero qué conversación más desagradable, hijo ¿Qué es esto? En 30 años de enseñanza No me pasó nunca una cosa así Esa chica es mi alumna, ¿entendés? Y tiene talento Leí su poema, tiene talento Y necesita hablar con su profesor Eso es todo Una historia inocente Pero de pronto Aparece Otelo Con su daga ¿Eh? No entiende que desdémona Tiene que entender De una vez por todas Que la literatura Es un arte Cuyo único secreto Está En que la palabra Alcance La estatura de la imagen Usted se la quiere coger No me había dado cuenta Pero pensándolo bien ¿Qué hombre a mi edad Con sus hormonas en condiciones Rechazaría acostarse Con una jovencita De 17 años? Oíme Tengo 6 cursos En total Más de 60 mujercitas Menores De 20 años Salvo 3 o 4 No rechazaría ninguna Usted es un degenerado Sí señor Pero con algunos principios Jamás Jamás Me acuesto Con mis alumnas Eso sí Una vez que se gradúan Hay chicas Que se mataron Estudiando Con el único propósito De conocer mi cama Es más Yo reprobé A Simón de Beauvoir Porque me dije Esta vieja fulera Estudia letra Nada más que para acostarse conmigo ¿Sabés quién fue Simón de Beauvoir? Es una nena ¿No se da cuenta De que es una nena? Está en la universidad No es mayorcita La ley me protesta Tiene 17 años Y usted lo sabe Tener 17 años Es casi casi una obsedidad No es otra cosa Que hablar de usted No te preocupes Ya se le va a pasar No lo entiendo a Cecilia Porque se puede ser viejo Pero tener pinta Nunca recibí tantos elogios Viejo Y viejo de mierda Al mismo tiempo Tomá ¿Querés? Sentate ¿Cómo te llamás? Antonio Como Machado ¿Cómo quién? ¿Cómo Alza Mendy? Ah, el que jugó en River Que después se fue al Logroñés Canilla Me hace acordar Alza Mendy Salud Me gusta el fútbol Creo que es la épica De nuestro tiempo Siempre le digo a mis alumnos Que vean fútbol Hay un tiempo para Shakespeare Hay un tiempo para Bach Y hay otro tiempo para Pelé ¿Sabés quién fue Pelé? No me cargué Creo que el mayor placer Que puede vivir un hombre contemporáneo Es ver el gol que Maradona Le hizo a los ingleses Pero las cien mil personas No gritan gol No Corean armónicamente El canto a la alegría De la novena sinfonía de Beethoven Un orgasmo intelectual Gol, 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 gol Profesor, me siento mal ¿Qué te pasa? Me da vuelta todo Pará Pará, vení No me vomites acá Pará, pará Pará, la puta madre Que te parió Vení No, no, ay, mi Dios Vení No voy a morir, profesor No, no No te vas a morir Lamentablemente No te vas a morir Digno representante De la generación del yogur Yo me agarré mi primer pedo Cuando tenía 10 años ¿Qué chupabas vos A los 10 años? A ver Lucolín Pendejo de mierda No chupan No fuman Así anda el mundo Ay No le digas que vino Eso No, claro que no Júramelo Te lo juro ¿No le vas a decir? Te dije que no No le vas a decir? Te lo llamo, profesor Te lo llamo No le vas a decir No le vas a decir bello tonto histrion de todos los placeres histrion de todos los placeres histrion de todos los placeres hoy no tengo escriban de todos los placeres ¿qué pasa? ¿cómo que pasa? ¿por qué? ¿tiene que pasar algo? no, no, bueno no sé, estás ahí tirado en la oscuridad estoy aquí en mi casa en la penumbra pensando tratando de escuchar música y tomando ginebra raro con un escritor ¿no? te traje leche descremada para la úlcera no tengo dulce pero la vas a tener vas mucho ¿y? ¿qué te pareció? cuatro páginas para describir la celda de la pupila ¿no es mucho? es el ambiente donde sucede lo más importante de la historia que el lector no puede perder diez minutos de su vida para leer la descripción de la celda de una pupila de un de un colegio religioso de Buenos Aires de 1872 ¿qué mierda tiene que hacer el lector? ¿eh? que tiene que trabajar comer fornicar ver la televisión evacuar todos sus desechos los propios y los de la televisión ¡por Dios! bueno voy voy a comprar gasolina está bueno el capítulo 12 léelo en un rato vuelvo buen día buen día lo trial por favor sí ¿de cuánto? de litro me encantó tiene pasión ¿qué querés decir? bueno estás vos quiero decir siempre estoy yo qué pelotudez eso no es cierto mirá el tutor descubrió la belleza de esa niña entre centenares de pupilas que trotaban por el pasillo del internado la buscó entre todas hasta que la tuvo frente a sí ¿qué edad tenés? me preguntó 14 musito la niña y el tutor agregó no te da vergüenza tener 14 años es una obscenidad eso me dijiste a mí hace 20 años en la parada del 168 ¿te acordás? cuando me hablaste la primera vez ¿eh? solo que yo era tu alumna tenía 18 años era una tarde más en esa chata y pueblerina Buenos Aires sin embargo no lejos en Quilmes los ingleses desembarcaban de los grandes barcos anclados haz que el viernes haz que el viernes carú carichi carð norms Caruso, María del Carmen. Eso. Eso, María del Carmen Caruso, sí. Sí. Es alumna regular. Sí. Bueno, es una piba que hace tiempo que no aparece por mis clases. Me dejó un material, yo quería devolvérselo. Bueno, dímelo, yo se lo paso. ¿Cómo no? Tengo algunas observaciones que hacerle. Me gustaría entregárselo personalmente. Ah, bueno. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no la llamás por teléfono? Ah, sí, llame. Sírvase. ¿No podemos? Contestador. ¿Le deja mensaje? Venga, pase. No, no. No, lo dejo para... para otro día. Vivi, grande. Gracias, muchas gracias. De nada. ¡Antonio! ¡Antonio! A ver, aguantame un segundito. Está bien. ¿Ella qué dijo? Ella no sabe que lo leí. Aproché que se estaba bañando y... y se lo saqué del bolso y lo copié. Es muy bueno. Sí, pero ¿qué quiere decir? Apareció como una estatua desnuda, pero cuando volvió su cabeza hacia mí, se disolvió el chozal entre mis brazos. Es una imagen poética. No hay nada que explicar. ¿La estatua soy yo? ¿Y sí? ¿Quién, si no? Bueno, está bien. Yo soy la estatua. ¿Pero qué quiere decir? Se disolvió el chozal entre mis brazos. Supongo que tiene que ver con la parábola de Lot. Está en la Biblia. La mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal en el momento en que se dio vuelta hacia atrás. ¿Eh? Es talentosa, pero imprecisa con la palabra. Bueno, es muy joven. Casi una niña. Ustedes hacen el amor, por supuesto. Te está hablando a vos. Macho embravecido, toro... toro eniesto. ¿Eh? El fin de semana lo pasamos juntos. Ah, ¿sí? Cogimos como nunca. Dos días seguidos cogiendo, pero cogiendo bien. Sí, claro. Bárbaro, che, bárbaro. Y de pronto... No sé por qué se pone a llorar. Me dijo que quería estar con usted. Que venga a mis clases. ¿Por qué no viene a mis clases? ¿Qué sé yo? Mentís, mentís. Es por tu culpa, pendejo de mierda, que ella no viene a mis clases. ¿No te das cuenta que esa chica puede ser una gran poeta? ¿Me oís? No. Una gran poeta. Y cuando digo gran poeta no estoy hablando de un artesano de la palabra, sino de una gran poeta. De una de esas que sale de tanto en tanto. Bueno, está bien, está bien. Anoche lo hablamos y va a volver a sus clases. ¿Eh? ¿Seguro? Sí. Sí, discutimos y se puso como loca. Tuve que pegarle. ¿Le pegaste? ¿Cómo le pegaste? Una cachetada. ¿Cómo una cachetada le pegaste? Bueno, pero lo hizo bien. Si terminamos ahora sabe. Parece que Cecilia nos necesita a los dos. Es usted el que le llena la cabeza de mierda. ¿Te parece? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Disculpame, no pude llegar antes. No tenía forma de avisar. No, no importa. La poesía es una forma de conocimiento. Un poema es algo nuevo que se abre, algo nuevo que uno quiere conocer. Sabe algo de él, pero no todo. Es la seducción del misterio. Misterio. Como en la vida. Proust dice que lo que más nos atraen los demás es su parte desconocida. Niña, nunca sepas todo sobre las cosas. Nunca mantengas una relación completa con nada ni con nadie. Me he conocido un puerto. Decir he conocido es decir... Algo ha muerto. No, no, Raúl González Toñón. No hay nada más innecesario en el mundo que una reunión de profesores. Salvo una novela de Humberto Toñón. Bueno, hablemos de tu poesía. ¿Le molestó que se la llevara a su casa? No, no para nada, no. Lo que me molestó sí fue arrodillado ante el pubis inocente. ¿De dónde sacaste eso? Es muy bello, pero falso. No hay ningún pubis. No hay ningún pubis que sea inocente. Debería decir arrodillado ante el pubis... agazapado. No. Arrodillado, agazapado. De rodillas ante el pubis... agazapado. Agazapado. Amenazante. Chantajista, pero nunca inocente. Creo que me voy a ir. No, 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 no. No, tenés que trabajar la palabra. Yo no sé si es agazapado, pero seguro que no es inocente. Estás hablando de un poema que habla de la sabiduría, del amor. Tenés que buscar esa palabra. Escribir es amar la palabra. Ninguna otra cosa. Y la palabra de tu poema es esa palabra que necesitas ninguna otra. Tenés que encontrar esa palabra, carajo. Me voy. No, perdón, perdón. Me suele suceder esto, ¿no? Aburrir a la gente. Son gajes del oficio de profesor. Aburrido. Como un personaje de llego. No. No diga eso. Yo me quedaría. No sabes cómo me quedaría. Es que... Nunca me pasó. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Después seguimos. No mueve el vientre. ¿El doctor Malestra sabe, señorita? Sí, sí. Es una señora de 78 años. Sí, un turno necesito. Sí, afiliada 0075435. Bueno, está bien. Está bien, muchas gracias. Bajá ese televisor, Franco. ¡Patrick! ¡Está vos, mamá! ¡Patrick! ¿Te vas a quedar? ¿Eh? No, no, sí. ¡Ale! Franco, dejalo tranquilo al tío, por favor. Anda y prende el televisor. No me... Mamá, tenés que cagar, por favor. Tenés que cagar, mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Golpearé en mi puerta, que espera para entrar en mis dominios. ¡Antonio! Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa? ¡Estás pelotudo hoy! ¡Diez siete, pibe! ¡Diez siete! ¿Antonio? ¿Qué tenés que hacer ahora? Quiero que conozcas a alguien. ¿Puedo usar el teléfono? Dale, dale. ¿Sí? Mirá, a mí me gusta esta, esta y aquella. Cecilia, ¿estás ahí? Bueno, mirá, me dijiste que ibas a estar a las nueve. Sí. Yo después te llamo. ¿Buen corcho, don Gerardo? ¿Vos sabés que parece que sí? A ese Rioja lo conseguí una cuadra de la estación. No, pará, pará, pará. Espere, compañero, no apuren, no apuren. Que aquí viene el aceite, ir bien. Ahí está. Serviste, pibe. ¿Te pongo a vos? Sí, sí. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Pero qué haces? ¿Cómo cortás los fideos? No, no, se cortan. Así, mirá, tenés que hacer. ¿Ves? Hacés el rollo este. Y ahora... Pero me cago. Pibes, por favor, acuérdate. Yo te enseñé a disfrutar de la pintura, de la música, de la comida. Enseñale a comer. Él a mí no me enseña nada. ¿Qué vas a hacer? No, no, no. Pero este pendejo es un iconoclasta. ¿Qué te pareció, don Gerardo? ¿Qué me pareció? Un forro. Un forro. Hola, Cecilia, soy yo. Cecilia, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. Es que a veces tengo tantas ganas de mandarla a la mierda. Esa pendeja te está jodiendo. Es que no sé lo que quiere. No sé lo que quiere y me vuelvo loco. Bueno, bueno, bueno. Tomá. Dale, vale, ¿qué piensas? Va. No sé lo que quiere, profesor. No quiero perderla, profesor. ¿Hacerte contador? A mí me gusta escribir, ¿sabes? Sí, escribo cosas que se me ocurren, no sé. No soy un escritor, pero bueno. Ser escritor no es otra cosa que tener ganas de escribir. A Cecilia le gusta cómo sos. ¿Qué quiere decir? Que vos ganás. Porque te dejo ganar. Flexiones, vamos a hacer flexiones. A ver quién hace más. Va. Profesor le va a hacer más. Andate a la mierda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dale vos, a ver. No tiene sentido, profesor. Ajá. ¿Y por qué las cosas tienen que tener sentido? ¿Eh? Ese es un síntoma de vejez. La racionalidad. Solo hago aquello que tiene sentido a tu edad. Cagate en lo que tiene sentido. Jugá, jugá, jugá. A mí me gusta correr, profesor. ¿Correr? Nunca entendí esos pelotudos que... Corren, 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 corren. ¿A dónde van? A ningún lado. Cuando corro me siento libre, es eso. La libertad está acá, pelotudo, acá. No, Antonio. 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 Vení, vení. Te quiero hablar. ¿Ah, sí? ¿Y qué necesidad tiene de hablar con un pelotudo ahora? No, vamos. Es la única manera que yo tengo de expresar afecto. ¿Vos sabés que yo empiezo a querer a alguien recién cuando lo insulto? Bueno, ¿qué quiere? Quiero que me prometas algo. ¿Algún día cuando salgas a pasear con Cecilia? Vengan a esta plaza. Siéntense en ese banco. Conversen sobre el futuro. Y hagan el amor. Sobre todo, hagan el amor. ¿Me lo prometés? ¿Me lo prometés? Me lo prometo. Me lo prometo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Para un cachito! ¿Me das un poquito de agua, por favor? ¡Muy amable, gracias! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Vení! ¡Vení, llévame! ¡Llévame! ¡Llévame al hospital! ¡Me siento mal! Bueno, pero ¿qué le pasa? ¡A cara! ¡A cara! ¡A cara! ¡Hola, Bebote! ¡No comiste nada, cariño! ¡Buen día! ¡Buen día! Yo soy la doctora Martínez. ¿Cómo te sentís? Tuteado. Bueno. ¿Cuándo cree la doctora Martínez que me puedo ir? Mañana a la mañana, si todo va bien. ¿Y, doctora? Estamos esperando el quirófano. Quédese tranquilo. Todo va a salir bien. ¡Buen día, eh! ¿Sabes? Lo que, lo que más me angustia es la espera. Y él no haber tenido viejas mujeres. Permiso. Hola. Hola. ¿Cómo andas? Me estoy poniendo bien, hijo. La crisis de la presbicia la atravesé bien. Bueno, y de último, un escritor con anteojos es casi un lugar común. Pero la presión. Pero no sabés la tranquilidad que le da a uno saber que está en manos de gente idónea, cuidado, protegido. ¡Quiero irme, doctora! ¡Quiero irme! Buenas, buenas. Bueno, abuelo. ¿Estás listo? Sí, sí, estoy listo. Ahí está. Ahí está. Por fin. Mírame. Cuídelo, profesor. Es un buen pibe. Pero no sean ilusiones. Los varones hacen su vida. Las mujeres son... Son más cariñosas. Chao, profesor. Chao. Hasta luego. Chao, pibé. Chao. Cuidado. Suerte. Gracias. Muchas gracias. Se tienen que operar. ¿De qué? De los lugares comunes. Bueno, ¿qué le hicieron los médicos? Bah, estoy bárbaro. Bah, lo único que tengo que hacer es dejar la bebida, la actividad sexual, caminar 40 cuadras por día, comer verdurita sin sal y leer Platero y yo. Así puede ser que llegue a los 60. ¿Y el entrenamiento? Perfecto. Estoy a tres décimas de récord nacional. ¿Qué barro? Tres décimas. No es nada. Bueno, eso dice usted. No, no. Pensa en mí, Correcamino. Yo estoy a 100 años de Flaubert y a 4 siglos de Cervantes. Oye, Correcamino, me tenés que hacer una promesa. Pero tenés que prometerme que la vas a cumplir. No, 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 no. Prometemelo. Bueno, sí, sí. ¿Qué quiere? Alcanzame la chanqueta derecha. ¿Qué? La... eso, lo de los pies, la derecha, la... ¿Cómo es? La galocha, chanqueta, no sé cómo. Mira, acá la vuelta, saliendo a la izquierda, hay un almacén chiquitito. No, no, Correcamino, no. Mira, mi primera mujer me dice un día que quiero tomar un helado en Plaza Francia. Yo no tenía muchas ganas. Pero fuimos a tomar un helado en Plaza Francia. Estábamos... Estábamos tomando el helado cuando ella... De pronto se le arregla a llorar. Digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué llorar? ¿Por qué vos la vais a comprender? ¿Pero por qué? ¿Qué te dice? ¿Cómo no te diste cuenta que lo que yo quería era tomar un café en San Telmo? Nos separamos. Mi segunda mujer para un cachito. Mi segunda mujer me dice un día, sí, me dice... Quiero tomar un helado en Plaza Francia. Como te imaginarás, yo ya... Para un taxi, ¿no? Y le digo... Y le digo... Hijo de puta... Bien. Yo le digo... A... A San Telmo. Vení. Pará. Ven. A San Telmo. Me dice... Tira a ver. No se sabe la gana que tenía de hacer la próxima. Entonces... Me dice, ¿a dónde me llevas? ¿Cómo? Yo sé lo que a vos te gusta, ¿no? Yo quiero tomar un helado en Plaza Francia. Nos agarramos a trompar del taxi. Vino la cana. Terminamos en una confitería. Ese... En una confitería... En una... ¿Viste? Ahí se cayó la hija de puta. Yo pensé que tenía... Terminamos en una comisaría. No. Oíme. Corre camino. Nunca pretendas entender a una mujer. No... No lo... No lo vas a... Qué hija de puta. No lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. oíme. que estás en los cielos, que es tan... tan... ramplón. Lo habrá dicho... Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese, ese, ese... Padre... ¿Por qué me has abandonado? Cuánta belleza. ¿Qué hace, profesor? Nos vamos. Esto no es un hospital. Es la antesala de la muerte. Y nosotros somos los condenados de sin signos. Rajemos. Rajemos, nene. Rajemos. La doctora Martínez, salvame, pibes. Doctora Martínez, a terapia intensiva. Doctora Martínez, a terapia intensiva. Está en Estados Unidos. Se fue a visitar al padre. Por mucho tiempo. Qué sé yo. Don Cecilia nunca se sabe. Dijo que volvía mañana. Ah. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué tenés que hacer luego? Nada. ¿Por? Compramos una pizza, vamos a casa. ¿Y los leyó todos? Mi loco. ¿Y entonces para qué los tiene? Buena pregunta, ¿no? En principio, como adorno. No hay nada más decorativo que una biblioteca repleta de libros. Ahora, esos... esos que están ahí, esos me los leí diez, veinte veces. Ahí está todo. Lo demás es una pérdida de tiempo. ¿Y para qué los compras? Ah, compro algunos. No, otros me los regalan. Mirá este, por ejemplo. A ver. Dale, abrillo. Al maestro de toda una generación. ¿Vio lo que dice el autor? Maestro de toda una generación. Seguro que es malo. Cuanto más elogian, peor escriben. A ver, dame. Dale. ¡Uh! No te dije. Mirá, mirá cómo empieza. La tarde caía en la esquina de la Valle de Ascuénaga. ¡Qué hijo de puta! La tarde cae en Piazza España, cae en Champs-Élysées, cae en los jardines de la Alhambra. Pero en la Valle de Ascuénaga, la tarde no cae, ¿no? Trastavilla, se derrumba, se va a la mierda. Ahí está, ¿ves? Si hubiera puesto la tarde, se va a la mierda en la esquina de la Valle de Ascuénaga. Lo sigo leyendo. ¡Pero se cae! ¡No! ¡No! No conozco a ninguno. Cervantes es un señor español que tiene una calle en Villarreal. Sí, ya sé. Quiero decir que... que no los leí, ni Kafka, ni Shakespeare. Cecilia, ¿no te recomiendas libros? ¿Nunca hablan de literatura? No, claro, no tienen tiempo. Se la pasan fornicando. ¿Me puedo pegar un baño? Dale. La mayoría de los días duermo en casa ajena. ¡Antonio! Desnudate. ¿Cómo? Que te desnudes. No, 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 pelotudo, no. No soy homosexual. Me gustan las mujeres. Todas las mujeres. Siempre y cuando puedan generar una poética de la sensualidad. Pero quiero verte desnudo. Bueno, ¿para qué? Curiosidad. Tecino me pide que me ponga así para hacer el amor. Estatua de sal. ¿Por qué no te muestra sus poemas? Sos realmente... Sos realmente... Sos realmente muy bello. ¿No? Sos realmente muy bello. Hermosa mujer. Ecologista, la hija de puta. Angustiada por la extinción de las ballenas. ¿Qué carajo me importan las ballenas? Después de llorar como tres horas por el pobre cetáceo, no va y me pregunta, ¿cómo se matan las ballenas? Con la indiferencia. Se rió, la agarré de la mano, se dejó y ahí nomás le zampé. Oíme, tus tetas son más importantes para la humanidad que todo el siglo de oro español juntos. A la hora estábamos en la cámara. No, no, no me digas, la frase es justa en el momento justo. ¿Vos hablás con Cecilia? Sí, claro que hablamos. ¿Y qué le decís? Lo que me sale, no sé. ¿Cómo lo que te sale? Las palabras ejercen seducción, ¿cómo lo que me sale? ¿Cómo vas a llegar a la cama con una mujer sin decir una frase ingeniosa, romántica, lasciva, una frase, algo? Profesor, nosotros cogemos, qué sé yo. Eso, ya me lo contaste. Pero hablan, supongo. Se ha dicho que el silencio es una fuerza terrible. Terrible. Cuando está a disposición de aquellos que son amados. El silencio. ¿Cómo es la frase? Se ha dicho que el silencio es una fuerza terrible. Cuando está a disposición de aquellos que son amados. Marcel Pruss en busca del tiempo perdido. Pruss, Pruss, tomá, léelo. Me gustan mucho más las novelas policiales. Cuando se lo dije a Cecilia, se enojó. No sé por qué si es la verdad. Eso te pasa por decir la verdad. Nunca hay que decir la verdad y menos a una mujer. Bueno, me voy a dormir. Te despierto a las ocho. Ah, frasadas ahí arriba del sofá. No sé." No sé por qué. Te despierto. No sé por qué cerrago de claro. Le escribí un poema a Cecilia. ¿Por qué? ¿Qué te hizo, pobre chica? El poema. Sí, el poema. No seas pendejo. No está mal, Correcamino, no está mal. Claro que abandonado como un niño en el desierto no es muy feliz. ¿Abandonado cómo? Olvídalo. En 1924 Neruda escribió, abandonado como los muelles en el alba. Y ahí se terminaron los abandonados como. No será una genialidad, pero es una imagen difícil de superar, ¿no? Bueno, yo no quiero escribir un buen poema. ¿Y para qué escribís entonces? Porque Cecilia te lo va a exigir. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Alta mierda! ¡Lunas redondas! ¡Las tetas! ¡Lunas redondas! Es deplorable. André Breton escribió... Mi mujer con senos de crisol de rubíes. Con senos de espectro de la rosa bajo el rocío. ¡Lunas redondas! Bueno, para mí son lunas redondas. Bueno, entonces hubieras puesto las tetas de Cecilia. Las grandes tetas de Cecilia. Y nos dejamos de poder. Y nos dejamos de poder. ¿Para qué le escribís un poema? Si podés hacerle el amor. ¿Qué te pareció? ¿Qué querés que te diga? Quiero que me digas tu opinión. Ah, está bien. A ver, ¿por qué tiene que haber una atracción sexual entre el tutor y el teniente de úsares? Pero, ¿qué les pasa a los escritores actuales con la homosexualidad? ¿Eh? Estoy harta de las historias de homosexuales. Mucho más cuando las escriben los heterosexuales. No entienden nada. Es oportunismo literario eso. Andate a la mierda. De ahí vengo. Acabo de pasar en limpio tus originales. Ah, buena frase. Teniendo en cuenta que proviene de una dactilógrafa. Gracias. ¿Tenés más originales? No, ya evacué todo por hoy. Y ahora te pido que me dejes solo. Andate, pícatela. Arraus. Patricia, mirá. Nueve mierda, como en la novela de Soriano. ¡Sos un pendejo! ¿Sabés que los originales están en la computadora? ¡No te oigo! ¡No te hagas el pelotudo! ¡Sos un hijo de puta! ¡Y un cagón! Por mí hacete romper el culo por el teniente de Usare. ¡Sos un hijo de puta! ¡Y un cagón! ¡Y un! ¡Y un! ¿Un qué? ¿Eh? ¿Patí? ¿Me oís? ¡Patí! ¡Administra el lenguaje! ¡Yo te enseñé! ¡Se te agotaron la mala palabra! ¡¿Me oís? Los españoles están de acuerdo, pero son los centros mexicanos. Así de sencillo. ¿Y los mexicanos? ¿Qué opinan? Los mexicanos son los mexicanos. Sí, eso es cierto. Si de algo puede uno estar seguro, es de que los mexicanos son los mexicanos. ¿Qué toma? ¿Café? Ginebra. Estela, por favor, un té y una ginebra. Fría, en copita. Fría, en copito. Gracias. Pero qué pelotudo. Ese tipo no puede jugar de seis. Señor teléfono, el gallego del bar no entiende nada. Entonces, ¿quién paga el adelanto? ¿Adelanto? Pará, ¿vas arriba? Sí, a la editorial. Esto es mío. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es? Invitación del capo. A cuenta de mis derechos de autor. ¿Qué hijo de puta? No te calentes. ¡Mamá! Llegó el cana, ya me voy. ¡Hola! ¿Cómo le va, mi pichocito? Bien. ¿Cómo te fue en el cole? Que no usan mucho de jamón y queso. Ahí lo tenés. Lo único que le interesa es la comida. Saluda al tío. ¡Hola! ¡Hola, hola, sobrino! ¡Hola! Dame un beso. Acá. Dale. ¡Me voy! Con cariño. ¿Con cariño de dactilógrafa? Paso esta noche por el departamento. ¿Señamos juntos? Sí. Sí. Chau. Vaya. Hola, profesor. Hola, perdida. Estuve de viaje. ¿Charlamos un rato? Estoy un poco apurado. Siempre está apurado, profesor. Hola, profesor. Soy jsem. Gracias. Te citó en Plaza Francia. Y además, cuatro horas para responderte una pregunta. ¡Suscríbete al canal! El taxi de vuelta a casa, cuatro con cincuenta. Sí. Ah, otra resma de papel, nueve con cincuenta. Quedate con el vuelta. ¿Qué te pareció? Mirá, con análisis crítico es otra tarifa, ¿sabés? Espérate, espérate, Patricia, sentate. Sentate. Te estoy hablando en serio. Vos sabés que me importa mucho tu opinión. Sí, si realmente te importara, no me hubieras clavado. Dale. Bueno, el capítulo de La Playa está muy bien escrito. Si eso es lo que tanto te interesa saber. Si todo lo que yo escribo está bien escrito, pero a vos, ¿qué te pasó? Bueno, tiene temperatura, no sé. Déjate de joder, Patricia, tiene temperatura. ¿Qué te pasó? Claro que tiene temperatura. El teniente de Usa les entibió sus vergüenzas entre los ardorosos pechos del adolescente. Tiene temperatura. Urgó la entrepierna. Ella supo que el joven guerrero la conducía hacia el placer inicial. Tiene, pero a vos, ¿qué te pasó? Bueno, quizás sea mejor le anticipaba el placer inicial. ¿Le anticipaba? Sí. Hija de puta. ¿Te gusta el anticipaba? Mucho más. Bueno, le anticipaba. Sí. Hola, ¿qué tal? Libros originales del libro. Permitime un minuto. Le dThank you. Es como ver lo que pasa a los dos personajes. ¡Ole, ole! ¿Dónde, dos? ¡Ahí está! ¿Dónde va? ¿Qué? Patricia. Patricia. Esperame. Patricia. Patricia, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Patricia, tenemos que hablar vos y yo. No, en serio, no tengo resuelto el final. La pupila no se puede casar con el tutor. Hay que explicarlo. Bueno, esta es tu tarea, ¿no? Que sobra talento. ¡Qué mierda! ¿No soy Dios? Sí sos Dios. Cuando escribís, lo que tenés que aprender es que no sos Dios en la vida. Patricia, te estoy pidiendo ayuda para terminar mi novela. Bueno, tenés a tus amigos del boliche. Dejate de joder. Vamos a casa. Tengo un resumen del final, pero no estoy seguro. No sé qué hacer con el personaje de la madre superior. ¿A la madre superior te la podés meter? Claro, dale, dale. Vamos a casa. No. Vamos. No. Vamos. ¡No! No. Así, dale. Eh, señor, ¿me está tocando el culo? Buen culo. ¿Te diste cuenta? Pero ojo, no te lo recomiendo, ¿eh? No, es un culo acompañado. No está solo. Una madre enferma, un hijo de cinco años. Ay, no es solo eso, no. Es un culo pretencioso. Vos leíste a Marguerite Jursenard, ¿no? Entonces nunca podrás tener ese culo. Pero ¿cómo, cómo me hace pasar este papelón? Te cagaste en el final de mi novena. Sos un egoísta. No quiero verte nunca más. ¡Profesor! ¿Qué hacés vos acá? Pensé que iba a encontrarlo. Necesitaba hablarle. Caminemos. ¿Me va a invitar a su casa? Aquí es donde escribe. ¿Cómo me lo imaginé? Y acá es donde lee. Pero pensé que estaba del otro lado. ¿Cómo sabés tanto? Sí. ¿Alguien te contó? No. Sí. ¿Vos? ¿Qué querés tomar? Ginebra. ¿Desde cuándo tomás ginebra? Desde la semana pasada. Me sentía tan sola. Pensé en suicidarme. Me quería morir. Fui, me compré una botella y me emborraché. Si el profesor toma ginebra es porque debe ayudarlo. Y es cierto, la ginebra desata a los demonios. Pero los deja dentro de la celda. No tenés que tomar. Salud. Salud. Ahí, me paraba yo. Horas mirando su ventana. Imaginando qué escribía. ¿Me hubieras avisado que hubiera hecho su hijo? No. Me gustaba imaginármelo. ¿Entonces por qué viniste? Era hora de terminar con el misterio. ¿Y dónde tiene la computadora? ¿Computadora yo? Escribo a mano. Como Cervantes. ¿A mano? Claro, usted tiene que escribir a mano. ¿Cómo no me di cuenta? Cuando uno escribe a mano siente que las palabras le pertenecen más, ¿no? Un cairel, por ejemplo. ¿Cómo podés escribir cairel en una computadora? ¿Y vos? Tengo una portátil. Puedo escribir en los bares. ¿Una computadora portátil para escribir poesía en los bares? No. El mundo está perdido. ¿Tenés algo nuevo? Nada. Esta vez yo quiero leer la novela que usted está escribiendo. Sé que está escribiendo una novela. Hay algo misterioso entre usted y yo. Alguien te lo dijo, ¿no? Usted es un racionalista, profesor. ¿No cree en el destino? ¿No me va a dejar leer su novela? Me la devolvés en la clase de pasado mañana. Mirá que no tengo copia. No. La primera parte es un poco ajena a la historia, es una especie de prólogo, podés saltearlo. La primera parte es un poco ajena a la historia, es una especie de prólogo, podés saltearlo. La primera parte es un poco ajena a la historia, es una especie de prólogo, podés saltearlo. La primera parte es un poco ajena a la historia, es una especie de prólogo. Lo amo. ¿Y cómo termina? No lo sé. El tutor tiene que cogerse a la pupila, sí, en la glorieta, donde la vio por primera vez, a la luz de la luna. Si ella lo ve venir... La pupila apacentaba sus sueños en la glorieta. Apacentaba, ¿te gusta? ¿Te gusta apacentaba? Sí. El tutor llega a la ciudad. Las estatuas duplicadas, grises, recortadas, pensantes, al costado del río reciben al caminante y guían sus pasos a la ciudad colonial. El tutor caminó al encuentro de Julia, la pupila, no, caminó, no, no, trajinó, las calles son empedradas, el tutor no camina, trajina. Es un hombre viejo, ¿te das cuenta? Trajina. Se sentó junto a la niña. La tomó entre sus brazos, alborotó sus cabellos, la besó en la frente, luego en los labios. Sí, ya, profesor. Acariciós sus senos. No, no, acariciós, no, es horrible, acariciós, tiene que haber otra palabra. Rosó, sus... No, es peor. Arrullós, ahí, carajo, una palabra, por Dios. Una palabra, ¿no, Eva? Tengo que irme, profesor. Tengo que irme, profesor. Vasgue, profesor. Tengo que irme, profesor. Te, te tenemos hola. Tod. Tengo que irme y veremos una pere. ¿Qué te pasa, te volviste loco? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Lo metiste, qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué gritas así? ¡Arriba! ¡Arriba! Te contaste con Cecilia No es cierto Sos un traidor, Gepeto Te la cogiste ¿No, Gepeto? ¿Qué es Gepeto? ¿Quién es Gepeto? ¿Por qué no la dejaste tranquila? Yo la amo ¿No se da cuenta de que la amo? Mirá, no sé qué te contó Es cierto que estuvo acá, pero no la toqué Te juro que no la toqué No me mientas más No me mientas más No me mientas más Por fin anoche me ha admirado el profesor Mi amado Gepeto Se metió en mi cama, me penetró E hizo de mí un ser humano ¿Qué es Gepeto? Leí el poema Estaba en su bolso Lo saqué y lo leí Mi amado Gepeto Me penetró Gepeto No es Gepeto Gepeto El viejo carpintero El que inventó a Pinocho El carcamán El carcamán El de los anteojitos El viejo bondados Hijo de una gran puta ¿Cómo sigue el poema? El de Cecilia Vamos El admirado profesor Que la penetró ¡Repetí carajo! Mi admirado profesor Mi amado Gepeto ¡Gepeto! Se pronuncia Gepeto Mi amado Gepeto Que se metió en mi cama Me penetró E hizo de mí un ser humano Para ella no soy más que un viejo titiritero ¡Gepeto! 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 ¡Lo esperaba por el otro lado! ¿Qué haces tanto tiempo? ¿Qué tal el entrenamiento? Bien. ¿Cecilia? Muy bien. Queríamos invitarlo a salir un día. Los tres. ¿Qué tres? Cecilia, usted y yo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso? Salir los tres. A comer, a caminar, al cine. Salir. Sí, sí, sí. ¿De quién fue la idea? Mía. Mía. Pero a Cecilia le pareció bien. Salir un día a los tres. A ver, contame, ¿cómo lo decidieron por el camino? Y hablamos de lo que nos pasa, hablamos del futuro y hablamos de usted. ¿Le contaste todo desde el principio? Todo. Desde el día que lo esperé en la calle para putearlo, todo. ¿Y ella qué dijo? Se cagó de risa. ¿Por qué tuviste que contarle todo? Bueno, algún día tenía que ser. Nosotros siempre nos decimos la verdad. Me cago en la verdad de ustedes. ¿Yo qué soy? ¿Eh? ¿Qué soy yo? No entiendo. Son dos hijos de puta, dos pendejos hijos de puta. Había un secreto, había silencios. Había misterio. ¿Por qué tuvieron que romperlo todo? No diga eso. Nosotros lo queremos mucho, profesor. Eso era lo peor que podías decirme, imbécil. ¡Imbécil! ¡Tómatelas! ¡Andate! Siempre lo supe. Usted me daba bola a mí... por Cecilia. Nada más que por Cecilia. Yo nunca le importé. Pero bueno, a Cecilia me la cojo yo. ¿Quiere que le cuente cómo me la cojo? ¡Sólo amo a aquellos que me aman! ¡Breder! Es una de las más bellas páginas de la literatura castellana de los últimos tiempos. Y una de las más eróticas. Esto me hace pensar... Maestro, usted como profesor debe ser terrible. ¿Tiene algo que ver con la realidad? Un escritor se apasiona con la realidad sólo cuando puede escribirla. Una vez que la escribe, se acabó la pasión. Se acabó el misterio. Y el misterio es el combustible de un artista. Y la ginebra. Gracias. 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 No, 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 no. Hola, ¿qué tal? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video